Buenos días mi Argentina, buenos días mi país, un abrazo a mis hermanos y este canto es para ti. ¿A qué volviste cariño mío? Ya nada queda entre los dos, ¿a qué volviste? Ya te olvidaste que aquella tarde te dije adiós. ¿A qué volviste? Yo me pregunto, ¿cómo decirte de nuevo adiós? Si hasta hace el llanto que tu vertiste era tan falso como tu amor. Sería muy triste empezar de nuevo si fue un fracaso la primera vez. Yo no te culpo porque te fuiste, pero no quiero volverte a ver. Música ¿A qué volviste? Yo me pregunto, ¿cómo decirte de nuevo adiós? Si hasta hace el llanto que tu vertiste era tan falso como tu amor. Sería muy triste empezar de nuevo si fue un fracaso la primera vez. Yo no te culpo porque te fuiste, pero no quiero volverte a ver. Música Música Permiso pido, señores, hoy queremos aquí un par, la mitad de un gran amigo, este amigo de verdad. Para vos, Quique y toda tu barra, para que salgan a zapatear. Música 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 Dejaré de amarte mujer de mis sueños, cuando llegue el día que me lleve Dios, y si hay otra vida más allá del cielo, estará esperando que llegue tu amor. Música 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 Regresar pronto a mi lado, tu ausencia me matará Te quiero con toda el alma, como a nadie me jamás Si me faltan tus caricias, la pena me matará No quiero borrar, cariñito mío En mi mente loca, tan tristes recuerdos que me hacen penar Pero en malo fui, querer olvidar Solo pienso en ti, cariñito mío, y me hacen llorar Tal vez recuerdes un día, lo mucho que te adoré Que entonces será tarde, porque ya me moriré Tesoro del alma mía, acordate de tu amor Revolverme tus caricias, me está matando el dolor No quiero borrar, cariñito mío De mi mente loca, tan tristes recuerdos que me hacen penar Pero en malo fui, querer olvidar Solo pienso en ti, cariñito mío, y me hacen llorar No quiero borrar, cariñito mío, y me hacen llorar ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!